Hola a todas, bienvenidas a Patrones Mujer. En el vídeo de hoy vamos a explicar la confección del modelo que veis en la foto. Cogemos lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones Infantiles número 14. Una vez que tenemos el patrón calcado de la revista, vamos a cortar por la línea de la talla que vamos a hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a hacer la camiseta, doblamos el tejido a la ancho de la pieza que vamos a cortar, en este caso sería el delantero, la sujetamos en el doble del tejido y la vamos a recortar alrededor, al filo del patrón. Continuamos con la espalda y hacemos lo mismo. Doblamos el tejido, colocamos la pieza de patrón encima, sujetamos con alfileres y la recortamos alrededor, al filo del patrón. Doblamos de nuevo el tejido, colocamos la pieza de la manga encima, sujetamos con alfileres y hacemos lo mismo, recortamos alrededor. Doblamos de nuevo el tejido y cortamos ahora el puño que lleva la parte de abajo de la manga. Esta sería la tira que lleva para rematar el escote, la cortamos al hilo en tejido sencillo, sujetamos esta pieza de patrón con alfileres y la recortamos alrededor. Como es una camiseta de punto, la vamos a cortar al hilo. Damos los piquetes a plomos antes de quitar las piezas de patrón. Vale, importantes los piquetes a todas las piezas y ahora ya vamos a coser. Estas serían nuestras piezas de patrón. Vale, fijaos que he remallado el centro de la espalda. He planchado a la mitad la tira del escote. Es una gomita que lleva para luego una presilla. Hacemos coincidir la costura del centro de la espalda, que la vamos a cerrar. Fijaros que tiene un piquete. Coseríamos el centro de la espalda justo hasta la altura del piquete, porque lleva una abertura atrás en la espalda. Doblaríamos la abertura al centímetro para coserla alrededor. Encaramos los derechos. Coseríamos los hombros. Fijaros la tira igual que la hemos planchado antes, como he dicho, y la vamos a coser alrededor del escote. Con cuidado de que no se deforme, la vamos a ir cosiendo alrededor. Y luego ya la doblaríamos hacia el interior para rematarla. Hacemos coincidir otra vez el derecho. Cerramos un costado. Luego el otro costado. Hacemos los tablones que lleva la manga. Nos fijamos en la parte de abajo. Nos hacemos coincidir los piquetes. Lleva dos hacia un lado y dos hacia el otro lado. Fijaos como nos hacemos coincidir. Luego doblamos a la mitad. Cerramos, cosemos la pinza que lleva a la parte de arriba de la corona. Y cerramos la costura de la manga. A la parte de arriba le vamos a hacer un pespunte para rizarla, porque es una manga rizada. Ese sería el puño de la parte de abajo. Doblamos a la mitad y le cerramos. Empezamos cosiendo la costura de la espalda y justo a la altura del piquete empezamos a coser a un centímetro. Cosemos hasta abajo del bajo. Hacemos el dobladillo de la abertura. Doblamos un centímetro. Y le pasamos un pespunte alrededor de la abertura. Llegamos a la parte de abajo, doblamos la... Giramos la máquina. Y rematamos también el otro lado de la abertura. Hacemos coincidir ahora el derecho y cerramos un hombro. Y luego el otro hombro. Tenéis que remallar las costuras antes de colocar la tira. Y ahora por el derecho de la camiseta le vamos a ir cosiendo la tira alrededor del escote. Vamos con cuidado de no estirarla. La vamos adaptando al recorrido. Vamos girando la prenda y con cuidado vamos cosiendo la tira. Os tiene que sobrar un trozo al inicio y al final para poder rematarla. Tenéis que dejarle un trocito como de un centímetro. Ahora la vamos a recortar todo alrededor del escote. Dejamos como una costura de medio centímetro. La subimos hacia arriba. Y le vamos a pasar un pespunte al borde para que vuelva mejor hacia el revés. Fijaros que subimos la costura y le pasamos un pespunte a la tira. Con cuidado también de no estirarla para que no se deforme el escote. Cogemos ahora la presilla de goma. Y antes de cerrar la tira hacia el revés la vamos a coser en el lateral. La metemos justo en el hueco de la tira. Rematamos varias veces para que no se suelte. Y ahora ya doblamos hacia abajo. Fijaros que yo cosío la presilla en la tira. Y ahora ya vuelco la tira hacia el revés. Hacia el interior. Y vamos a ir cerrando la tira del escote con un pespunte al borde. Vamos doblando la tira, lo que es envolviendo la costura. Y con cuidado de no estirar el escote. Igual vamos cerrándola y pasándola un pespunte. Cuando llegamos al final tenemos que hacer lo mismo que al inicio. Doblamos el bies hacia adentro y luego otra vez hacia abajo. Perdón, no es un bies, es la tira. Es importante, no... Es una tira al hilo. Y ya rematamos. Vale, este sería el escote. Ahora le planchamos con cuidado. Y vamos a cerrar ahora los costados. Empezamos por la parte de arriba de la sisa y cosemos hasta abajo. Este sería un costado. Y ahora cosemos el otro costado. Empezamos por la parte de arriba de la sisa y cosemos hasta abajo. Vamos a hacer las tablas de la manga. Doblamos la primera hacia un lado de la manga y luego la segunda. Hacemos coincidir los piquetes. Continuamos con la siguiente que serían hacia el otro lado. Lleva dos hacia un lado, o sea, hacia el delantero y dos hacia la espalda. Vale, llevaría cuatro en la manga, la parte de abajo. Doblamos la manga ahora haciendo coincidir el derecho. Cosemos la parte de arriba de la pinza a un centímetro y vamos a cero. Cerramos la costura de la manga. Vale, fijaros que también he remallado la pinza que lleva en la parte de arriba. Y le vamos a pasar un pespunte justo a la corona. Es una manga rizada, tenemos que pasar el pespunte, ¿vale? Es importante porque ésta sí que va rizada en la parte de arriba. Tiramos del hilo de la canilla. Cogemos la parte de abajo del puño, le doblamos. Igual cerramos el puño con un pespunte al centímetro. Ese sería uno y este sería el otro puño. Ahora le vamos a doblar. Hacemos coincidir la costura del puño con la costura de la manga. Y le vamos a coser alrededor, por la parte de abajo. Le coseríamos así como veis en el vídeo. Para colocar la manga vamos a hacer coincidir los piquetes. El piquete de la corona con el hombro. La costura del costado con la costura de la manga. Y los piquetes de la sisa con los piquetes de la manga. Dos piquetes sería la sisa del delantero y un piquete la sisa de la espalda. Fijaros el rizo que tiene. Y este quedaría en la parte de arriba de la corona de la manga. Luego para hacer el rajo fijaros que le he remallado alrededor y le he planchado. Para que así me va a resultar más fácil hacerle. Le doblamos a la altura del piquete y le vamos a usar un pespunte como a dos centímetros. Empezamos a colocar el puño en la parte de abajo de la manga. Empezamos a coser por la costura de la manga. Vamos girando alrededor y en motivo vamos cosiendo el puño. El otro puño seco es igual que este. Y esta costura tenemos que remallarla también. Ahora vamos a colocar la manga a la sisa. Empezamos por la costura de costado. Y vamos cosiendo la manga a la sisa por el lado de la manga. Para ir viendo el rizado vamos cosiendo por el lado de la manga. Tiramos del hilo de la canilla. Repartimos el flojo con las manos. Tiene rizo en la parte de arriba de la corona. Hacemos coincidir los piquetes. Llegamos abajo y rematamos. Esta costura tenemos que remallarla. Y la otra manga se colocaría igual que esta. Ahora ya le vamos a hacer el bajo. Con un pespunte a dos centímetros en paralelo le vamos a coser el bajo. Fijaros que yo le he marcado con la plancha porque hacer un bajo así más ancho es más fácil de coser. Con cuidado de que no se deforme el bajo. Vamos cosiéndolo. Y esta sería ya nuestra camiseta terminada. Fijaos que en la parte de arriba le he puesto un botoncito. Si te ha gustado el vídeo de hoy dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales. La cuenta es arroba patrones mujer y como siempre gracias por estar pendiente de mis vídeos. Adiós.